Deja de estar malzando la voz, Danis. Yo no te quiero escuchar a ti hablando, yo no te quiero escuchar a ti como que viniendo y pegándome. Marito, ¿quieres atención? Usted se apuesta en la cama. Pero ya. ¿Estamos claros? Mírame cuando te hablo. Mírame. Ey, aquí. Respeta, huevón. ¿Estás claros? ¿Estás claros? ¿Estás claros? ¿Estás claros?